qué tal como siempre sean bienvenidos ya lo saben a un tremendo aporte a un sensacional tutorial les traigo una magnífica herramienta ya lo sabes que siempre no te lo comparto los enlaces abajo en descripción también hay en el comentario fijado porque si has visto últimamente los tiktoks donde están añadiendo toda clase de voces que prácticamente son artificiales si te traigo el mejor programa para realizar esto de estar convirtiendo de texto a una voz realista así es que con qué programa con y my phone box box y bueno ya antes habíamos hablado un poco acerca de ese programa que cuenta con un sin fin y número ilimitado de voces en cualquier tipo de lenguaje acá por ejemplo vemos la prueba aquí tendría algunos vamos a estar observando ahí por ejemplo de boca esponja tiene acá algunos de megatron bueno obviamente en internet un poco petado por eso es que no se cargan las miniaturas acá vemos por ejemplo optimus prime el de mario y bueno sin duda es un magnífico programa que te convierte todas clases de voces de tus personajes simplemente escríbelo y te lo devuelve o también ya actualizado esta herramienta y vamos directo allá porque ya tengo el programa completamente instalado y my phone box box enlaces abajo en descripción como he dicho antes ya le hicimos un revisado completo pero el programa ya se ha actualizado porque hay varios usuarios que les agradó esta tremenda herramienta así es que los gradores ya lo han actualizado y ahora te permite convertir de texto a voz de imagen a voz ahí de pdf transformarlo a la voz de cualquier personaje de audio a de igual manera la voz y bueno más y más herramientas que están incorporando obviamente estarás viendo una parte que será pequeñamente censurada y es por cuestiones de youtube no se puede mencionar esa opción pero aquí tenemos tal cual como lo teníamos antes el nivel de caracteres 16 mil 448 y podemos establecer lo siguiente voy a estar copiando algo completamente rando para que veamos cómo es que nos devuelve esto ya escrito algo completamente ya lo destacó muy rando y en este lado parte derecha tenemos introducir el idioma el cual hemos escrito así es que podemos establecer sin fin de idiomas pero vamos a estar estableciendo spanish y luego el output del lenguaje es decir cómo te lo va a devolver te lo va a devolver en el idioma acá español pero en que por ejemplo yo les puesto ahí en spanish pero voy a colocarlo acá para lo que es méxico español español méxico así que lo establecemos ahí y me destacan las voces con las cuales estaré contando y bueno acá tenemos toda clase beatriz candela carlota cecilio dalia gerardo oliverto nuria yago renata así es que todas ellas tenemos aquí y ahora tenemos una previsualización de igual modo creador de voz de texto ahí lo tenemos pequeña previsualización de por ejemplo de beatriz de candela de carlota así es que acá simplemente lo que hacemos es usar por ejemplo de carlota aquí femenino y acá podríamos añadir ya ahora sería añadir esta parte cualquier pausa se le pueden ir perfectamente acá una pequeña pausa se le puede añadir ahí de un segundo se le puede añadir un conjunto de volumen de igual modo acá se le puede añadir algún efecto que se quiera alarma aplauso aquí por ejemplo el cutting se puede añadir efectos ahí y de igual modo también toda clase de fondos de pista también se le puede añadir un background music así es que también esto lo están añadiendo en esta actualización de igual manera las mismas opciones que tenían con anterioridad es decir limpiar pegar acá retroceder y le podemos dar aquí en convertir así es que nos dice la candela el número de caracteres la conversión el antes y el después le vamos a dar aquí en confirmar esperamos un poco a que realice esta conversión ya ha terminado la conversión y vamos a ver cómo se escucha hola amigo como están espero que se encuentren sensacional en el vídeo del día de hoy nos dedicaremos a realizar toda clase de análisis en cuestión muy tipográfico ahí lo estás viendo el idioma en español y la voz es de carlota en femenino así es que te la devuelve tal cual aquí había realizado otras pruebas por ejemplo ahí en español español amigo mío como estás espero que te encuentres muy bien de lo mejor la arisa el famoso que es esta voz femenina que está en mucho de los tiktoks actualmente y así es que lo tendríamos acá como he dicho podemos acá establecer en cualquier idioma y de hecho si establecemos acá en el idioma clásico que obviamente el origen del programa aquí de inglés y establecemos acá por ejemplo inglés tendríamos demasiados aquí si tiene demasiado un gran historial acá para establecer imaginemos que queremos por ejemplo el de boca esponja también lo tiene en idioma original los memes aquí también lo tiene en diversos también los youtubers mister bis acá anthony phantom acá varios de los youtubers de varios de los youtubers anglosajones así es que vamos ahora a ver otra de las funciones de igual manera con las cuales cuenta aquí por ejemplo de imagen a lo que es vos también simplemente añadirnos simplemente vamos a añadir una imagen y esto de igual manera te lo devuelve aunque esto va a demorar un poco porque estaría cargando lo que es el idioma de preferencia esto si va a demorar un poco en cuestión de que tendría que extraerse todo el texto de la imagen ojo porque este proceso puede ser un poco tardado no te lo recomiendo tanto porque es un poco tardado pero vamos a ver el de pdf a vos nos vamos a desplayar hasta pdf a vos porque aquí seleccionamos un pdf y tengo aquí algunos así es que voy a darle aquí simplemente añadir en esta parte lo que son es un contrato así es que partes están censuradas aunque de igual modo quiero que veamos que aquí estaría lo que es el prácticamente este pdf te importa todo el texto eso me gusta más que de imagen a te a vos porque la imagen se demora demasiado en extraer lo que es el texto de esa imagen pero en un pdf va perfecto establecemos el idioma o lo predifine de manera automática de inglés inglés acá por ejemplo puedo darle que sea la voz de boca esponja y de igual modo darle acá en convertir de esta manera realiza la conversión para que todo este llamemos este contrato lo lea en inglés boca esponja así es que vamos a esperar un poco para que realice ahora esta conversión finalmente ha terminado de realizar la conversión de pdf a voz de boca esponja y le podemos dar aquí en reproducir estará ahí equivocados un poco podemos renombrar lo podemos exportar este formato en watt mp3 podemos realizar la conversión y podríamos abrirlo perfecto para tenerlo acá en el formato mp3 y ahora si quisieramos aquí por ejemplo de audio a lo que es una voz podemos añadirle lo que es podemos añadir lo que es una voz ya tengo acá a una pero esperemos que se logre captar vamos a tener por ejemplo acá una le podemos dar aquí en convertir y bueno tenemos acá de igual modo de igual modo aquí la conversión acá lo que realiza es prácticamente de un audio desmejorado convertirlo a la voz con una puntuación así es que esto puede demorar un poco puede ser inclusive hasta el tiempo límite de 17 minutos mira pero lo que hace es que esto lo que semeja es de que un audio un fragmento de audio lo te lo convierte prácticamente a texto y de ahí tú lo llevas a cualquier voz hola 100 como siempre sean bienvenidos me da mucho gusto volverlo a saludar qué tal se escucha pequeña prueba de audio y esto ya tú lo ahora lo llevas directo a lo que es lo mismo prácticamente es manejarlo acá andrea femenino y de igual modo conversión ahí para que lo realices así es que eso está indispensable porque extrae todo el texto a partir de un audio y después realizas lo que es la modificación o la alteración de voz pero vamos a irnos a que lo tenemos hola 100 como siempre bienvenidos a un nuevo ahí lo tenemos y de lo que es una voz a texto así es que de igual manera esta parte vamos a estar asesorando la ahí pero tenemos esta opción donde de igual modo podemos estar grabando cualquier cosa ahí realiza grabación de todo lo que tú quieras y bueno ya lo tienes de de igual modo podemos estar grabando cualquier cosa ahí lo tienes lo que es la edición de lo que es el texto y ahora la herramienta de conversión que de igual manera te ayuda perfecto para que puedas realizar esto con versión perfecta ahí y te lo puedes convertir a mp3 oa otros formatos ahí lo tendremos que te lo convierta el formato mp3 y lo tenemos y edición donde puedes añadir cualquier formato de audio y tres de igual manera te lo estará ahí obviamente eliminando recortando editando ciertos clics así es que vale muchísimo la pena porque como dicho se centra en esto transformar de texto a cualquier tipo de voz de una manera como está completamente estupenda hasta aquí voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima más ser todos fuera bye bye